Fancy 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 Suave, suavecito, nos vamos pegando un poquito a un poquito Cuando tú me besas con esa detreza, yo te eres malicia con un día en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito, si me refieres tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te perdes si no estás conmigo Despacito, si me refieres tu cuello despacito Y me lo paredes de tu laberinto, desde mi cuerpo todo un manuscrito Oye, suave, suave, ruido, pesando,ITT que no quiero ser mi boca Te quiero enseñar ese coloca Los lugares favoritos tu favorito es tanmembrada No se refieres tu cuello despacito Y les hace poco que te Ofreneza, tu cuello despacito Despacito, vamos haciendo en una playa en Puerto Rico Hasta que las soles quieten hay bendito La verdad que necesito seguir contigo Pasito a pasito, suavecito, tu combate grande, bonito, bonito Teigen mi boca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.